Hola una vez más. El vídeo que se está reproduciendo lo realicé hace nueve años. Era para promocionar un nuevo producto, un booster. Es un circuito que potencia la energía que sale del magneto y se pone antes del CDI. Eso hace que mejore notablemente la chispa. Disculpen la calidad del vídeo. Hace nueve años no existían en los celulares las cámaras que existen hoy en día y tampoco yo tenía mucho conocimiento, algo que bueno tuve que adquirir más adelante para poder después hacer este tipo de vídeos. Lo interesante es que ese circuito tuvo una gran aceptación. En ese momento entraba de lleno el tema de la preparación de los motores estos chinos, los CG, los CB, desde los 110 pasando por los 125, 150, 200. Y los mecánicos se quejaban de que muchos CDI se les cortaba o tenían cortes. Que en realidad no es una limitación de RPM específica que traiga el CDI. No están hechos a lo mejor para soportar los nuevos requerimientos. Motores que habían sido mejorados en la compresión, en la cantidad de RPM. Y entonces el CDI no podía cumplir con esos nuevos requerimientos. Si tenemos más compresión hay más presión en el cilindro. Es una resistencia al salto de la chispa. Y un poco similar sucede con las RPM. Cuando el motor levanta mayor cantidad de vueltas los encendidos se quedan cortos. No dan. Y este booster lo que hacía era precisamente mandarle mayor cantidad de voltaje al CDI. Y de esa manera podía el CDI cumplir con esos nuevos requisitos. Más adelante yo ya fabriqué un CDI con el booster incluido. Y bueno actualmente es mi principal producto de venta. Yo si bien ya estoy prácticamente retirado sigo haciendo algunos circuitos. Y precisamente ese CDI con este booster es el producto que tengo de más venta. Ahora bien. Teniendo en cuenta que hace más o menos unos 20 días. Puse un circuito específico para los motores 2T. Un CDI con auto atraso. Tuve muchísimos comentarios. Muchísima aceptación. De hecho aquí debajo del video les voy a dejar el link. De un preparador que lo hizo. Y que realmente está muy conforme. E incluso hizo un video mostrándolo. Ese CDI con auto atraso. Que también les dejo el link debajo. Tuvo muchísimas repercusiones en cuanto a preguntas. Y requerimiento de nuevos circuitos de CDI. Los CDI en general tienen circuitos que son un poco complejos. Que yo los voy a ir poniendo aquellos más sencillos. Que se puedan hacer de forma compacta. Como va a ser este booster. Pero hay otros que lamentablemente van a tener que tener ciertos conocimientos. De cómo hacer una placa. Un circuito impreso para poder montar los componentes. Porque ya llevan muchos componentes. Así que lo que ustedes se estarán preguntando. ¿Y para qué sirve este booster? Bueno yo les voy a mostrar en el pizarrón. La importancia y cómo trabaja. A modo de adelanto les digo que ese CDI que tengo actualmente a la venta. Tiene fundamentalmente dos mejoras en el motor. La primera es que el avance se produce muy antes en RPM. Que lo que se produce el original. Aquellos que están vinculados con los coches. Y unos años atrás. Recordarán que cuando acelerábamos el coche. Un diafragma de vacío. Avanzaba el encendido en el momento que nosotros acelerábamos. Los CDI normales de las motos. Avanzan por RPM. Es decir. Comienzan a avanzar alrededor de las 2000 vueltas. Y a veces llegan hasta las 3000 RPM recién. Donde adquieren el máximo avance. Este CDI avanza en el momento que se acelera. A 1500 vueltas ya tiene todo su avance. Esa es una de las ventajas que tiene. Y la segunda ventaja. Es precisamente la inclusión del booster. Poder llegar a suplir las necesidades del motor. No importa las RPM ni la compresión que tiene. Que tenga el motor. Fíjense que gente que trabaja con metanol. Tiene motores muy comprimidos. Y este CDI fue la solución. Entonces yo les voy a dejar el circuito de este booster. Que es fácil de realizarlo. Y realmente hace maravillas. Es para no solo motores de 4 tiempos. También para motores de 2 tiempos. El único requisito es que este booster. Funciona con aquellos CDI que llevan bobina pulsadora o bobina captora. No sirve para el tipo de CDI que funciona solamente con una sola bobina. Como el circuito que propuse hace 20 días de auto atraso. Para nombrar. Una Suzuki AX100. Tiene ese tipo de encendido que no lleva bobina pulsora. Sin embargo. Las RX. Tienen bobina pulsora dentro del volante. Y este booster sirve. Ni que hablar de toda la gama de motores chino. Que tienen todos bobina pulsora por fuera del volante. Y es compatible con el 90% de los CDI. Los últimos modelos de más alta gama de motores chinos. Ya vienen con encendidos digitales. En esos puede andar en algunos y en otros no. Y en los normales. Los CDI que vemos en todas estas motos tipo Honda CG125. Ese motor que ha sido puesto y llevado a distintas cilindradas. Tienen un CDI análogo. Y anda en el 90% de esos CDI. Ustedes me preguntan. ¿Y por qué no en el 100? Bueno. Porque los CDI chinos. Hay de distintas calidades. Y hay algunos. Más que nada en la reposición. Cuando se quema el original y se compra uno nuevo. Que no soportan ese aumento de energía. Que les da el booster. Y fallan. Son contados. Pero en años de venderlo. Alguien me ha comentado. Con mi CDI no funciona. Así que voy a pasar al pizarrón. Para explicarles un poco más el funcionamiento. Desde ya decirle. Que este booster. Está en la plataforma de Hotmart. Donde puse el anterior. CDI con auto atraso. Y que debajo. Está el link. Para que ustedes puedan acceder a él. Acá. Tenemos. Un diagrama. De cómo. Va conectado. El booster. Acá tenemos. Lo que es la bobina de alimentación. Cuando hablo de la bobina de alimentación. Hablo. De una bobina. Así. O así. La de AX. Algo. De Yamaha. O. Este otro tipo. Ya más conocido. Verdad. Donde. Donde. Las bobinas. De luces. Y por acá. La bobina. De alimentación. También tenemos. Este otro. Modelo. Verdad. Este modelo. Lo que quiero decirles. Que estoy hablando. De un encendido. Que tenga. Bobina de alimentación. Acá tenemos. Un alternador. Que no tiene. Una bobina de alimentación. Por consiguiente. El CDI. A batería. Para este tipo. De encendido. Nos sirve. Este booster. Y bueno. Esta es. La bobina captora. Que puede ser. Externa. Al volante. O puede ser. Interna. Como es el caso. De. Esta placa. De Yamaha. Verdad. Vean. Lo sencillo que es. Va intercalado. Entre. El CDI. Es decir. Este. Cable. Debería de seguir. Y ir acá. Bueno. Se corta. Y. Se le ponen. Los cables. Estos. Del booster. El booster. Lleva una conexión. A tierra. Y lo demás. No cambia nada. Tenemos. Bobina de alta. CDI. Y. El corte. Así es. Como. Se instala. Para que. El CDI. Pueda generar. Más potencia. Y llegar. El motor. A altas RPM. Sin que se le corte. La chispa. Lo vamos a ver. En un videito. Que yo tengo armado. Además de este. Que estuvimos viendo. Que tiene muchos años. Que está. Este video. Fue hecho directamente. En una moto. Pero lo podemos ver. En el banquito. Ese artesanal. Que yo tengo de prueba. Que es donde pruebo todo. Y me da muy buen resultado. Y se los voy a mostrar. También. Lo que voy a hacer. Ahora. Es explicarle. Un poco. Cómo. Funciona. Y por qué. Aumenta. La energía. Que le da. Al CDI. Discúlpenme. En el ruido ambiente. Tengo. Los amigos. De siempre. Que son. Los gorriones. Pero. Tengo. Una lluvia. Torrencial. Hace dos días. Que estoy esperando. Para hacer el video. Y dije. Bueno. Lo voy a hacer. Aunque sea. Bajo lluvia. Así que. Si me sepan. Disculpar. Luego voy a revisar el audio. Y si está bien. Bueno. Si más o menos. Se escucha. Espero. Me sepan. Comprender. Pero. A veces. Tengo que aprovechar. El tiempo. Cuando. Lo tengo. Para hacer estos videos. Les estaba comentando. De que. La bobina. De alimentación. Es la que se encarga. De producir. La energía. Para el CDI. Como es una bobina. De alterna. Que quiere decir. Que produce. Pulsos alternos. Entre positivo. Y negativos. Verdad. Por acá. Pulsos positivos. Y por acá. Pulso. Negativo. Imaginemos. Que nosotros. Prendemos. El motor. Y. Medimos. El voltaje. Que sale. Del alternador. De las bobinas. De luces. De las bobinas. Esas. Que cargan. La batería. Pero le sacamos. El regulador. Y probamos. A las bobinas. Libre. Ustedes. Se van a dar cuenta. Que acelerando. El motor. Puede llegar. A 60 o 70 volt. Lo que generan. Porque. No tienen carga. Al estar. Liberada. Las bobinas. El voltaje sube. Luego. Cuando se le pone. El regulador de voltaje. Y todos. Estabilizan. En 12 volt. Algo parecido. Pasa con. Este bobinado. Ustedes saben. Que el CDI. No le pueden llegar. Más de 200. 200. Y pocos. Volts. Como hacen. Los ingenieros. Usan. Solamente. Los pulsos. Positivos. Para. Cargar. El CDI. Y estos. Pulsos. Negativos. Los tiran. A. Masa. A tierra. Es decir. De esta manera. Frenan. La bobina. Pulsan. La mitad. De la bobina. Por decirlo. De alguna manera. Y. Los pulsos. Negativos. Van todos. A tierra. Y. De esa forma. La bobina. Digamos. No puede dispararse. En el voltaje. Que hace. El booster. Miren. El booster. Lo que hace. Es. Aprovechar. También. Los pulsos. Negativos. Es decir. El 100%. De lo que genera. La bobina. Va a dar. Al CDI. Pero. No es tan así. Porque. El booster. También. Que tiene. Un regulador. De voltaje. Algo parecido. A lo que tienen. Los reguladores. De voltaje. Que. Tienen que ver. Con la carga. La batería. Bueno. Algo similar. También. Tiene. El booster. De esa manera. Cuando. El voltaje. Quiere superar. Los 250 volts. Ahí. Si. Frena. A la bobina. Y no la deja. Subir. Más allá. Pero eso. Qué quiere decir. Que nosotros. Desde muy pocas. RPM. Ya tenemos. Mayor. Energía. Dándole. Al CDI. Y. Luego. Aumentando. Las RPM. No importa. Cuántos sean. Va a seguir. El voltaje. Siempre. Manteniéndose. En. Ese. Umbral. De los. Doscientos. Y pico. De vol. Entonces. Qué logramos. Con eso. CDI. Que tengan. Muchísima potencia. En toda. La gama. De RPM. Yo les voy a poner. Una gráfica. Que discúlpenme. La calidad. De la foto. Porque. No fue sacada. Con el fin. De. Hacer. Este video. Es una foto. Que yo tengo. De hace unos meses. En donde. Se probó. En el banco. De prueba. Un motor. Dos cincuenta. Chino. Creo que marca. TXM. Es un motor. Refresor a agua. Totalmente estándar. Totalmente estándar. Solamente. Se le probó. Poner. El CDI. Que yo les hablaba. Que tiene. Avance rápido. Y que además. Tiene un booster interno. Y aumenta. Más. De un HP y medio. Ya a pocas RPM. Tiene casi un HP más. Y así se mantiene. Toda la gráfica. De todas las distintas RPM. Que va subiendo el motor. Bueno. Yo les voy. Ya se las estoy mostrando. Esa foto. Discúlpenme. La calidad. Bueno. Para que ustedes. Por lo menos. Vean. Lo que sucede. Con este booster. Es realmente. Algo. Muy interesante. Que ha dado. Muchos resultados. Ustedes preguntan. Y no vienen. Los CDI. Sí. Sí. Hay CDI de calidad. Que ya lo traen. Generalmente. Las motos de marca. Que vienen. Desde hace unos 7. 8. 10 años. Ya traen un sistema. Prácticamente igual. Para aumentar el voltaje. Y estabilizar ese voltaje. Aunque también. No nos olvidemos. Que hay una gran transición. De que los CDI. Se están volviendo de corriente directa. Bueno. Pero. Lo he visto. En CDI. De Hondas. Titán. 150. Y bueno. Y algunas. Algunas otras. La XR. Las primeras. XR. 150. Que venían. De China. Ya tienen. El booster incluido. Pero. No hay. Ningún CDI. En las motos. China. Así. Y entonces. Realmente. Para. Todas aquellas motos. Que yo sé. Que en Latinoamérica. Y en otras partes del mundo. Trabajan. Muchísimo. Esos motores. Y que compiten. En firme. En tierra. Incluso motores. Que son puestos también. En los karting. Este CDI. Y. Al no tener el CDI. Bueno. El booster. Es exactamente. Lo que hace. Esa diferencia. En la potencia. De la chispa. Luego. También ayuda. El avance. En el CDI. Que yo les digo. Que hago. Con este booster. Pero bueno. Lo que tenemos hoy. Es ese booster. Y ahí está. El 90%. De la mejora. En el rendimiento. Del motor. El motor. El motor. El motor. El motor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!